hola qué tal a todos yo soy mónica y estás en el canal de creaciones monadas el día de hoy vamos a hacer una tarjeta navideña pero antes te quiero comentar el motivo de ausencia de vídeo en el canal y es tan sencillo estado muy enferma he estado incluso sin voz no podía hablar más de diez días porque me quedé afónica y no podía hablar entonces pues como sabéis yo explico mucho los los vídeos y aunque hacía vídeos pues lo hacía lo mudo entonces pues bueno esa es la explicación para esta manualidad vamos a utilizar las siguientes los siguientes materiales una cartulina como veis este roja ustedes utilicen el color que quieran de 30 x 14 papel decorado como este motivo navideño o el que tengan cosas para decorar etiquetas palabras lo que sea tijeras cinta doble cara glitén una maquinita como ésta para dar redonderle en las puntas y si no tijeras de forma sellos tintas yo tengo este sello que veis está sin negrito pero no porque lo utilizado el año pasado lo compré ya casi justo cuando terminaban las fiestas y la chica me lo mandó y pues ella cuando los hace por los utiliza entonces para saber si están bien o no lo que ha hecho entonces por eso que está así pero no está utilizado y esto pues lo podéis encontrar también tienda de todos 100 o personas que vendan por internet sellos navideños o de los que quieran bien vamos a comenzar yo aquí tengo el cartulina y he cortado círculos yo lo he hecho con truqueles ustedes lo podéis hacer con tijera y solamente es poner una cosa redonda una taza un plato yo he utilizado la cinta de doble cara para hacer para hacer la muestra para que ustedes vean y luego cortamos con la tijera bien yo voy a utilizar cartulina corrugada en roja y en blanca lisa una cartulina lisa y como veis pues yo tengo ya unos cuadraditos papel estampado con motivo navideños que con los que voy a decorar la tarjeta también vamos a utilizar de toallitas húmedas para limpiar nuestros sellos vamos a dejar esto a un lado y comenzamos yo voy a entintar el sello y lo voy a estampar encima del círculo blanco no 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 apretamos bien contra la mesa y aquí tenemos la estampación vamos a limpiar bien el sello que no queden restos de tinta para que no se estropee el siguiente paso mientras el sello seca o sea el muñequito seca porque la tinta no es de esas que se seca el rápido vamos a seguir decorando y para eso vamos a utilizar papel decorado y vamos a recortar un centímetro menos que nuestra centímetro y medio menos me parece que es que nuestra cartulina que la parte delantera vamos a pegar con mucho cuidado y ya tenemos nuestra decoración yo como ya os comenté voy a hacer esta forma como están viendo ustedes y le he puesto en la parte de atrás bueno este ya todos los demás recortes que he hecho cinta de doble cara vamos a sacar la protección y pegamos bien vamos a decorar también la parte de adentro y yo he recortado dos cuadrados mucho más pequeños que la cartulina roja y he puesto cinta de doble cara y le he dado un poco he redondeado la las puntas de los el cuadrado con esa herramienta que veis ahí con un lápiz yo marco para poder llegar bien en lo que se me ha pasado en el paso anterior cuando hemos pegado la primera el primer papel estampado en la parte del frente de la tarjeta pero bueno ya os explico cómo dibujamos con el lápiz y pues colocamos nuestro papel en las rayitas donde hemos hecho luego borramos con él la goma de borrar y no quedan no quedan residuos o sea tienes que borrarlo bien tampoco es que puedes marcar mucho hacemos lo mismo con el papel decorado y pegamos y 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 bien ahora vamos ya cuando seco el sello ya está sequito vamos a decorar vamos a pintar estos son lápiz de colores normales de los que utilizamos para cuando pues lo que utilizan los niños en el cole son normales vamos a pintar yo voy a pintar la corbata el sombrero y un poco todo alrededor del muñequito y 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 Como podéis ver, yo no soy una experta pintando, no es una de mis mejores cualidades, la verdad, pero bueno, la intención tengo, así que no me critiquéis mucho, porque yo recién estoy comenzando con estas técnicas, estoy aprendiendo como más de una de ustedes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo tengo este sello y otros más, los dibujitos por internet me gustaron y le comenté a la chica que los hacía manualmente que me hiciera ese diseño. Y bueno, pues son sacados de internet. Si ponéis en Goulet, muñecos de nieve, veréis que esta imagen está muy repetida en San Goulet, como digo yo. Vamos a poner Feliz Navidad con el rotulador y a continuación vamos a poner un poco de gloss para darle un un poco de brillito donde hemos pintado. Gracias por ver el video. Bien, ya dejaremos secar un poco. Y bueno, yo voy a utilizar este sentimiento o frase para poner en la parte de adentro de la tarjeta. Si no tenéis o no queréis ponerlo, podéis poner, pues escribirlo con un rotulador muy fino y poner, pues no sé, cualquier frase que ustedes quieran. Bueno, pues, hombre, Feliz Navidad amiga o yo qué sé, algo, ¿no? Que no vaya a vaciar la tarjeta en la parte de adentro. Yo voy a utilizar este sello, que es de las primas, me parece que es. Y voy a usar con, voy a hacer la técnica del embossing. Así que vamos a utilizar tinta de embossing y polvos. Esta tinta es transparente, ya en otros, en otros trabajos, pues lo han visto ustedes como lo hago. Así que es solo poner un poco de tinta que es transparente, estampar en la cartulina y poner polpitos, pues en este caso yo los voy a poner rojo. Colocamos un papelito debajo para poder quitar el exceso del polvito de embossing. Sacudimos la tarjeta, doble de tambor, como dice mi hijo. Y volvemos a colocar el resto de polvitos de embossing que nos quedan en el papel. Tapamos para que no se nos riegue porque más de una vez se me ha volteado el frasco y mira. Vamos a limpiar un poco por encima los excesos que ya han quedado. Y con nuestra pistola de calor vamos a darle un poco para que los polvos se disuelvan. Esto normalmente teníamos que haberlo hecho antes de pegar la tarjeta, porque si se dan cuenta, en ciertas esquinas se levanta la cartulina, se levanta la tarjeta. Se levanta por la calor. Pero bueno, son fallos de principiantes. Bien, yo voy a utilizar otro pedacito de cartulina corrugada y le voy a poner estos cuadraditos de foamy que tienen cinta de doble cara en ambos lados. Pero normalmente cuando yo no tengo esto que se me acaba y no puedo conseguir porque aquí donde vivo es super difícil conseguir ciertos materiales. Me las tengo que ver como puedo llegar a hacer un proyecto sin utilizar x cosas. Entonces pues yo pego foamy y le pongo pegamento de ambos lados y resulta fenomenal. Pero bueno, esto como si lo tengo todavía, la verdad es que quiero que se acabe porque me han traído como dos o tres bolsas. Entonces me he comprado y alguien me regaló, mi hija me regaló, me parece. Y bueno, pues tengo algunos paquetitos ahí. Vamos a pegar la cartulina. Como veis, yo la he pegado del tamaño de la cartulina del papel estampado. No quiero que sobresalga porque no quiero que se pierda en los bordes. Vamos a ir decorando ya. Como más nos guste la decoración, a mi me encantan las perlas, las flores. Pero bueno, voy a poner unas perlitas en las esquinas. Y en la parte de abajo también vamos a poner tres. Bien, ahora yo tengo esta frase. Ay, que no la puse bien en la cámara, pero bueno, ahí la ven. Y lo que he hecho es recortar un círculo con la tijera de forma. Bueno, un óvulo con la tijera de forma. Sencillamente lo que hice fue sobreponer en el pedazo de cartulina con el lápiz. Subrayé un poco y corté todo el borde un poquito más fuera de la línea para que me quede resaltado, como veis, los bordes, ¿no? También le he puesto cinta de... A ver, no, foamy. No, cinta de doble cara, perdón. Le he puesto cinta de doble cara. Y también a la palabra, a la frase que lleva, le he puesto un poquito de glitter. De glossy, perdón, de glossy. Vamos a pegar. Voy a borrar un poco por donde dice la marca del lápiz. Y a continuación pegamos. Aquí ya está casi ya seco nuestro muñequito de nieve. Y también vamos a poner encima de la cartulina corrugada. Un poco de estos cuadritos. Aunque ahí, pensándolo bien, hubiera utilizado mejor foamy porque es tan aburrido y pegando de a poquito, de a poquito, de a poquito. Para estas partes grandes, pues, lo mejor es utilizar trozos grandes de foamy. Pero no tenía en ese momento a mi alcance. Así que, tocó poner estos cuadraditos pequeños. Comprobamos que la imagen no se nos hunda. Y si vemos que sucede, pues, ponemos más de estos cuadritos. Vamos a quitar la protección de uno en uno. Como veis, esto es lo que comento, que es un poco aburrido ir sacando de uno en uno. Hasta terminarlos todos. Y comprobar. Porque ahí, a veces, que se me queda el papel y tengo que ir con el dedito comprobando a ver cuál tiene. Y, a veces, que se me queda el lapse por suegrindicante. Vamos a quitarlo. Y, a veces, que se me queda el pensamiento de esta forma. Y, a veces, que se me quitar el dedito comprobando a ver cuál tiene. Y, a veces, que se me queda el dedito comprobando a ver las finestras. Y, a veces, que se me quitar el dedito comprobando a ver cómo se va al día. Pido disculpas por mi estado de voz. A lo mejor no me podéis entender bien en algunas cosas. Pero he querido hacerlo con todo el cariño del mundo. Voy a ir subiendo más videos de Navidad. Los que alcance a subir y los otros. Pues ya, pues nada. Bueno, pues ya casi estamos por terminar. No te olvides que si te gustó el video. Regálame un like. Déjame un comentario. Me hace mucha ilusión cuando me dejáis comentarios y los leo. Comparte el video con tus amigos en tus redes sociales. Y lo mejor de todo, suscríbete. Es gratis. Y así me ayudas a crecer. Pues esto es todo. Como veis, ya termino de quitar los papelitos. Y te muestro la tarjeta. Como siempre, te dejo besos a montones y muy, muy grandes como montañas. No te olvides que te espero en la siguiente semana con un nuevo paso a paso o video tutorial. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!